Vamos con los regalitos de Reyes y creo que alguna cosita más os pondré porque si no, el vídeo sería muy corto Hola, hola a todas y a todos ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial Yo soy Mónica, estás un día más en el canal Monique More ¡Au! ¡Au! El anillito que habéis visto que me han regalado lo tengo aquí, os lo voy a enseñar ahora mismo Voy a dar la vuelta a la cámara y lo veis Es una monada Vale, esta es la cajita donde venía el anillo Aquí pone Lisca It's all about trends Viene así No viene nada más Y este es el anillo Es de plata Y tiene estrellitas con una piedrita en cada estrella de cada color Tiene todos los colores Naranja, blanco, bueno, a ver si se centra Naranja, blanco, verde, morado, fucsia Blanco, azul y verde Azul estaba atrás Y blanca de nuevo Y me encanta Aquí lleva los símbolos de la plata Pesa, la verdad que pesa Y me parece ideal Me le pongo en este Porque es el que más me gusta como queda Ya que es muy gordito Sobresale Creo que es donde mejor me queda Me encanta No me puede parecer más bonito Además como lleva todos los colores Me pega absolutamente con todo Estoy en love con mi anillito Mmm, qué chulo Este me ha flipado Me encanta Un bol de esta marca Buhart Cosas como esta Hacen que comiencen bien Mis mañanas Es un tazón gigante O sea, enorme Todo de cojines A ver, un pócate Cojines Este gatete negro Encima de todos esos cojines Y el chiquitín encima Y luego es gris clarita Y veis Todos esos Destellitos O mini lunarcines De colores Un tono pastel Ideal Es gris clarita Clarita Y blanco el interior El gatete ahí Los gatetes Ay, me encanta Y por este lado igual No me puede parecer Más ideal Me encanta Mi súper tazón Me lo voy a lavar ahora mismo Y mañana Voy a desayunar en él Que además es domingo Desayunaré en la camita Súper a gusto Ah, y unos Kit Kat Que estos me han dicho Que les puedo comer Y luego para complementar Este regalo Esta bolsita de té Roibos Sabor Sabor Muffin No he probado nunca el Roibos Sé que parece mentira Y soy de tés Pero este El Roibos No he probado nunca Pues Roibos Sabor Muffin Una bolsita Parece indio ¿No? Por el elefante Y mañana Lo estrenaremos Que ahora ya es un poquito de tarde Un poco tarde para té Y que acabamos de venir de Burgos Qué chulo Otra cosita que me han regalado Es esta cajita De tres velas Súper chulas Esta Bromber Bueno, frutos rojos Manzana y canela Y naranja Y jengibre Orasan ginger O ginger Ginger No sé cómo se lee El jengibre Manzana y canela Lo he dicho Y he puesto La de manzana y canela Que me encanta Ya las he estrenado Esto es de uno de mis hijos Que aquí me la ha dejado Una botita de Papá Noel Llena de chuches ¿Habéis visto? Viene un osito Con gorrito de Papá Noel Qué mono Dentro de este Kit Kat Qué monada Por Dios Qué rico Buenísimo Voy a estrenar Es después de comer Y voy a estrenar Mi terro y vos De Muffy Sabor Muffy Le he abierto Y quiero enseñaros Esto A ver si lo veis Un segundo Vale, mirad Tiene hierbas Y flores azules Qué chulo La verdad que huele Maravillosamente bien Voy a preparármelo Y a ver qué tal está Perro y vos Perro y vos Sabor Muffy Tiene un color Chulo chulo Está muy bueno Es suavecito Yo que estoy acostumbrada Al té chai O al té matcha Este es suavecito Pero está rico Muy rico Muy rico Como habéis visto Me han regalado también Una americana negra De polipiel Es negra Lleva dos botones Tres Tres botones Es un pelín Oversize Y no lleva Hombreras No sé si me pondré Unas sombreras Lo estoy Barajeando Es negra Un poquito Larguita Me he puesto la americana Encima del jersey Entonces llevo un poquito Pues más ropa De la que llevaría Yo con esta americana No me pondría Jerseí debajo De lana Pero Esta es la idea Es sueltecita Yo me la pondría Con Un vaquerito O así O un vestido Pues un poquito Para cubrirme Un pelín más Es un poquito suelta Lleva tres botones La maguita Los dos bolsillos Y con el jersey Me queda bien Perfecta Pero sin el jersey Es un pelín Oversize Y esta es la largura Y esta es la largura Justo A donde me baja el brazo Ahí Entonces es cómoda Y me encanta Y no tengo ni idea De dónde es Así que no os puedo decir Porque es un regalito sorpresa Y muy chula Porque tuve una Hace un tiempo Y se me estropeó Y quería otra Así que ya tengo Americanita De polipiel negro Porque yo la saco Un mogollón de partido Y creo que este ha sido Mis regalos En casa La americana De polipiel Y el anillito Que me encanta Ay no Yo os miento Vale Y el teléfono Con el que estoy grabando Ojo se me olvida El regalo principal Es que de verdad Ya me vale Sabéis que pasa Que si estáis con niños No es momento De escuchar esto Vale Dejarles a un ladito Yo este regalo Es un autorregalo Entonces El que os voy a comentar ahora Entonces aproveché El Black Friday Pues porque es un regalo Caro Es el teléfono Con el que estoy grabando La pedí la funda también La funda es esta La pedí en Amazon Porque me parece Una super funda Cubre super bien El color No me puede parecer Más bonito Tiene esta textura Que hace que no se te escape Y me encanta O sea Me puedo pasar la vida Haciendo así Y así Este sonido Y este tacto Es gomoso O sea Cubre las cámaras Super bien Todas las cámaras Luego tengo protector También de las cámaras Cristal Que también lo compré En Amazon Venía con la funda Y es una pasada Y el teléfono Que es el que Con el que Os estoy grabando Espero que hayáis notado La diferencia Porque graba muy bien A mi me gusta mucho Bueno Me va a contar Bueno Pues lo que os decía Es el teléfono Con el que estoy grabando Es mi regalo Principal de Reyes Pero aproveché Black Friday Porque me ahorré Una pasta Pues es el teléfono Con el que Os estoy grabando Es un teléfono Que tenía muchas ganas De tenerle Yo ya es el tercer Xiaomi que tengo Si no me equivoco Y el anterior Xiaomi Me ha durado Mucho tiempo Y está fenomenal Sigue estando estupendo Era el Xiaomi El Redmi Note 8 Pro Y le he tenido Y le he tenido 4 años Largos O sea Mucho tiempo Y aún así Seguía estando bien Lo único que yo Le había agotado La capacidad Y eso que tenía Bastante capacidad Creo que tenía 128 GB O algo así Bueno Pues este Con el que Os estoy grabando Es el Redmi Note 12 Pro Plus Que tiene Las super cámaras Que me encantan Os voy a enseñar la caja Ya que el teléfono No lo podéis ver Pero la caja sí Voy a brillar Bueno Os lo grabo así Para que lo veáis derecho Yo no me veo O sea que espero Que esté todo bien enfocado Porque claro El problema de grabar Con la cámara trasera Es que yo no me veo Y no sé si la cosa Va bien O no va bien Vale Esta es la caja De Xiaomi Este es el teléfono Redmi Note 12 Pro Plus El 5G Tiene un montón De características Que me encantaba Las cámaras Me flipan El almacenamiento También Son 256 GB Entonces Pues creo que me va a durar Bastante Sí que es cierto El teléfono Es muy buen teléfono Es una pasada Me encanta Todo me ha gustado Hay una cosa que no Sí que tiene Bueno hay una cosa que no Vamos a decirla Es la carga El otro Lo tenía que cargar Al principio Los primeros años Una vez a la semana Con un uso Abundante De teléfono Y este Hay que cargarlo Cada día y medio Sí o sí ¿Qué ocurre? Que tiene una capacidad Brutal Y entonces Un montón de cosas Entonces eso hace Y va súper rápido Y tiene carga súper rápida En 15 minutos Está cargado el teléfono 15 minutos A mí eso me tiene alucinada Y tiene una calidad De sonido excelente La imagen No sé Me encanta todo Me gusta todo El teléfono Pero tener que cargarlo Tan a menudo Sí que es cierto Que no estoy acostumbrada Pero bueno En 15 minutos Está hecha la carga Extra rápida Entonces no le voy a poner Ninguna pega más Es un teléfono Que me encanta Me ahorré una pasta Comprándolo en el Black Friday Creo que me ahorré 146 euros Si no me equivoco Entonces es mucho dinero Y si me había olvidado Que este era mi regalito estrella Mi móvil nuevo Con la fundita Luego ¿Qué más me regalaron? El anillo Como os he enseñado La chaqueta de polipiel Y luego Yo he cogido Alguna cosita Que necesitaba Pues Y aproveché Te lo voy a enseñar Ahora mismito Yo me compré Este contorno de ojos Reparador De CeraVen Yo de CeraVen Siempre he oído maravillas De muchos productos No tenía ninguno Y este contorno de ojos Me salía continuamente De oferta En Mirabía Decidí pedirlo Y no lo he probado Porque ahora mismo Acabo de empezar otro Pero tengo unas ganas De probarle Y creo que sigue Estando de oferta Así que si os interesa Tiene pintaza Y las reseñas Son muy buenas Me han hecho las uñitas Mira que bonitas No se aprecia exactamente La purpurina que tienen Porque tienen como Lentejuelas dentro Y brillantes Ahora os lo enseño mejor Aquí lo podéis apreciar bien Mira que cosa más bonita Me encantan Ha sido las que he llevado Todas las navidades Y ahora ya Me están empezando a crecer Un poquito Así que en breve Pues tocará cambiar Me encantan Es un rojo Precioso Bueno Y esos han sido Mis regalitos de reyes Espero que os hayan servido De idea O os hayan dado ideas Yo no lo hago Ni por presumir Ni por nada Lo hago porque Me ha hecho mucha ilusión Me han hecho ilusión Los regalitos Y porque a mí me gusta Ver lo que le Lo que regalan al resto Yo en mi casa Soy la que preparo Las sorpresas a todos Entonces sí que es cierto Que la americana La había pedido yo No la había visto Pero la había pedido yo El anillo Lo he pedido yo El teléfono Lo he pedido yo O sea en reyes He tenido sorpresas Sí El tazón Enorme Esa ha sido sorpresa El té Ha sido sorpresa Los KK Las chuches Eso ha sido sorpresa El resto No Porque yo era Las cosas que necesitaba Pero yo soy la que me encargo De dar sorpresas A todos en mi casa Y me hace un montón de ilusión Cuando las abren Ver sus caras Ver si les ha gustado Si realmente les he sorprendido Bueno y suelo sorprender siempre Porque nunca digo Lo que voy a regalarles Siempre hay algunas cosas Que sé que quieren O sé que necesitan Y otras que no Se lo esperan Para nada Y otro año más Lo he conseguido Y estoy muy contenta Y bueno pues eso Que el vídeo lo hago Porque a mí me gusta verlos Entonces pues lo he grabado Por si a alguien Le apetece verlo también Pues hasta aquí El videíto de hoy Me despido Con un besazo Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Por cierto Si no te has suscrito aún No sé qué estás esperando Dale a la campanita Y regálame un like Chao